Muy bien gente y tú, estamos aquí en nuestro canal y eres tú y estamos de vuelta con Minecraft Y estamos en Minecraft, pero estamos en un solo bloque de dinero Estamos en el tercer y último episodio de esta pequeña serie, por así decirlo Y vamos a terminar ya por fin, porque el anterior episodio, aparte de hacernos multimillonarios También conseguimos las cosas para ir a por el dragón No sabía que ibas a estar rápido, si no lo habría hecho en un vídeo, ya lo dije Pero como no me lo esperaba, pues bueno, he hecho tres vídeos, pues no, bueno, va a ser tres vídeos Como he dicho en los tres vídeos, si queréis el datapack lo tenéis abajo en la descripción Por si lo queréis descargar, jugar vosotros mismos, lo que queréis, pues abajo lo tenéis Porque no es mío, es de un creador que busco en internet Entonces ahí lo vais a tener Así que ya estoy preparado, me equipo bastante bien Me llevo madera, no sé por qué me llevo tanta madera, pero bueno, vamos a dejar estos 16 para que en total Como veis me llevo manzanas doradas, bueno, cantadas, manzanas doradas Me llevo bloques para subir, me llevo el lanzamonedas, me llevo el pico y me llevo la espada Me llevo monedas para lanzar, porque así es que todo esto se lanza Vamos a hacer por aquí el portalito Y lo tengo que hacer bien, si me equivoco no va a funcionar Entonces, vamos a hacer que es uno, dos, tres Yo en medio, un, dos, tres, estoy en medio, sí Un, dos, tres, un, dos y tres Vale, si le he cagado creo que no va a poder hacer nada Entonces tengo que ir con mucho cuidado Vale, por favor Oh, perfecto Pues ya nos vamos a pasar el Minecraft, pero en un bloque de dinero He encontrado alguno que otro, pero de momento está bastante guay Me ha gustado la experiencia, pensaba que iba a ser un poquito más rápido Básicamente como era, había que poner Trigger, pero no me acuerdo como era el comando Así era, no puedo ver mi dinero, pero bueno Tengo un montón de dinero, a ver si puedo sacar un millón Bueno, tengo muchísimo, es que no puedo Mira ahí pone, todo ese es el dinero que tengo, vale O sea, es una maldita barbaridad No sirve para nada, pensaba que iba a poder conseguir muchas más cosas, pero no Así que sin perder más tiempo, vamos a comernos una manzanita Por si acaso aparece en un sitio malo, vale Y nos vamos a equipar aquí bloques y nos vamos ya a por el dragón A ver si es cambiada la isla o es normal, vale Eh, no me gusta y ha aparecido como atrapado, vale Vale, es en normal Ojo, que cuando pico cualquier cosa con este pico Me da dinero también O sea, me puedo seguir hinchando a dinero Oye, está guapo, eh, está guapo A ver, vamos a probar esto porque básicamente puedo hacer así O sea, puedo lanzar así y como explota Joder, le quito muchísima vida, tú Esto va a ser muy rápido, ¿no? Es que mirad, puedo destruir todas las torres, a ver Al enderman le puedo dar, lo he matado Si no, va a venir a por mí, a ver, qué guapo Qué guapo, chaval Este de etapa aquí está increíble Tengo que apuntar un poco No sé si se ha roto Esa seguro que sí Tengo que apuntar un poquito más arriba Buah, qué buena, chaval, mira esa Eh, ¿qué ha pasado ahí? Ahí, perfecto Otra menos Buah, esto va a ser súper rápido, tío Si va a ser más rápido que muchos de los pasos en Minecraft, pero Creo que destruye a todas, ¿no? No sé si se está destruida, pero bueno, vamos a hacer así Pum, 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 pum Más arriba Yo creo que ya están todas destruidas, ¿no? A ver, ¿dónde está el dragón? ¿Han rebotado o es cosa mía? A ver Así le doy Ojo Tampoco le quito mucha vida, a ver, con estas monedas Pu, 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 pu Es que hasta que no toquen el suelo estas A ver Qué guapo Está muy guapo Lo mejor va a ser usar lanzagranadas este, eh Sin duda O sea, lanzabilletes Así que vamos a hacer así Y así le consigo dar Y le quitaré mucha vida Mira, 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 mira Cómo le baja la vida Es que lo vamos a matar en un momento, tú Si llego a saber que esto habría sido tan fácil Lo habrían matado en el primer episodio, eh Qué susto me he dado Que pensaba que se había quedado bugeado Se había quedado bugeado No baja, ¿no? O baja No está bajando, eh A mí que se ha quedado bugeado, eh No está bajando Bueno, pues aprovechamos Qué susto Ostras, tú Ostras, ostras, ostras Se ha quedado bugeado y no baja Quería probar la espada Sí, está bajando, está bajando Quiero probar la espada A ver cómo de buena es Porque tiene quinta de daño Voy a comer muchas mantanas Porque no quiero morir No quiero morir, por favor No quiero morir Vale ¿Dónde está? Me está pegando a mí el enderman ¿En serio? O sea, que yo no te he tocado ¿Vale? ¿Pumba? Uy, no Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Qué lag? No he muerto, ¿por qué? ¿No como? ¿Qué ha pasado? Bueno No está mal Podemos volver Y poder pillar todas las cosas Pero Es que lo malo Que no tenía ni cubo de agua No tenía nada Uf, que no haya perdido nada Por favor, eh Es que si yo no tenía el cubo de agua Pues igual le voy a intentar hacer un waterrock Pero como no tengo Pues no podría hacer nada Bueno Pues ya estamos aquí otra vez Listos para el combate A ver si baja otra vez Y le conseguimos matar Pero yo creo que es que Lo podría matar así Tranquilamente, eh Como veis Con el lanzabilletes este Es muy, pero que muy fácil Porque le he quitado ya casi toda la vida Mira Vale, me quito mucha vida No, vale Voy a intentar matarlo con la espada, eh Bueno, con estas monedas A ver Eh, aléjate Va, va, va Espérate que me quito yo toda la vida Tontamente Vale, se ha ido Bueno, pues lo vamos a matar Con el lanzabilletes Se ha ido tu, 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 tu Pum, pum O sea, como veis Está muy guapo, eh El creador se lo ha currado Para hacer esto, eh Mira Ya está Hemos conseguido pasar En Minecraft Pero en un solo bloque De dinero Está increíble esta etapa Os lo recomiendo Porque es muy gracioso Solo os voy a decir Cuidado con el maldito dinero, eh Porque el dinero es muy tradicionero O sea, con el dinero Con los móviles Con los iPhones Esos que nos da Porque explotan Así morir mi primera vez Quiero saber cuánto yo Me daría un Enderman Si lo mato A ver ¿He ingresado? 200 Pero si me da un montón de dinero, no Un maldito Enderman Si matara a un Enderman Mira el dinero, eh Mira cómo me sube el dinero Mira, 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 mira No, porque tengo el dinero lleno Pero mira Pero si me da un montonazo Se han ingresado Si me da un montonazo de dinero Los malditos Enderman Pues vamos a volver Y vamos a terminar el episodio Porque esto se me ha petado No, eh Si no me puedo ni comer No sé por qué se me ha petado Ahora, ahora, ahora Pues vamos a volver al mundo normal Bueno, a nuestro OneBlock A nuestro... Como ya queréis llamar Y vamos a despedir Aparecemos aquí Donde todo empezó Encima de este bloque De dinerito Pues básicamente Por aquí voy a terminar Este vídeo Y así va a concluir Esta miniserie La verdad, os digo Pensaba que iba a durar Un poquito más Entonces, si no No lo habría hecho En tantos episodios Lo habría hecho solo En un episodio Pero no sabía Que iba a ser tan corto Una cosa que quiero probar Antes de dejar todo Es ¿Os acordáis que me daban Una cosa Eh, llamada Eh, esta Una cosa como que Que de stack De bloques de oro Quiero probar Si explotan o no Porque ponía que se mantenga Esto Ponía que se mantenga En un solo bloque Quiero saber Que pasa si hago así No pasa nada Decía como que No, no, no sé Pues no pasa nada Bueno, pues si os preguntáis ¿Qué hace este móvil? ¿Por qué lo tienes alejado? Si yo lo intento usar Explota todo Así fue como morí La primera vez Y así aprendí la lección De que no hay que usar Ese tipo de móvil Así que pues básicamente Por aquí voy a terminar Este videito Con un montón De dinero En la cuenta Para que lo veáis Vamos a poner el dinero Que tengo en la cuenta Porque tengo Una maldita red Si retiro todo Y lo ingreso Ahí pone lo que tengo Este es el dinero Que tengo en la cuenta Del banco ahora mismo Así que por aquí voy a terminar El video Espero que os haya gustado Si le comentéis Si os ha gustado Hasta la próxima Adiós Adiós